La instalación que ordenó está terminada, señor. Bien. Palotec, Paul. Buena recepción. Espléndida. Me halaga usar nuestra línea privada. Dígame, Jane. ¿Qué hacen sus noches libres? Bien, conozco un maravilloso restaurante italiano a no más de 200 kilómetros de aquí. ¿Cenamos ahí? ¿Nos servirán fettuccine? Sí, un delicioso fettuccine. ¿Y lo va a cocinar personalmente, esa italiana gorda? Ah, ha estado ahí. Reservaré una buena mesa. Para admirar de ahí las estrellas. No solo habrá un pequeño problema. ¿Cómo comer el fettuccine a través del grueso visor espacial, verdad? Jane, se acerca una nave lunar y por lo tanto tengo que interrumpir la charla. ¿Se aproxima en ruta positiva? Sí, señor. Controla módulo lunar. Guíese por la computadora para aterrizar. Entendido. Inicie en aterrizar. Gracias, control. Sobre computadora... ¿Aún los capta? Estoy perdiendo los por mal funcionamiento de la radio. Controla módulo. Cambian a manual. Controla módulo. Contestando desde el módulo. Los he perdido, pero sigo la computadora para aterrizar. Cambian a manual. Nuestra radio no funciona. Atención, este es el módulo lunar. Repito, el módulo lunar. Atención. Los he perdido, pero aterrizaré bajo el control de la computadora. Desconecte la computadora de inmediato. Este es el módulo lunar. Este es el módulo lunar. Este es el módulo lunar. Cambiaremos a control manual. Tal vez cambió a manual, pero demasiado tarde. Envían un equipo de rescate. ¿Base de Allotek? Sí, Paul. Pero si todo estaba desconectado, excepto el geodetector, y no estaba transmitiendo. Entiendo. ¿Qué pasa? El coronel Foster me acaba de informar que una nave lunar sufrió un accidente en la base militar. La radio falló y la tripulación murió. La radio falló y la tripulación murió. Insisto en que son responsables. Entiendo lo que se siente, coronel. Pero se equivoca. La última vez cometí el error de creerles. ¿Y qué va a hacer, por lo tanto? Terminar con su operación. No habla en serio. ¿Quién se cree usted? No tiene autoridad. Hablo en serio y tengo autoridad para cumplir lo dicho. Pero el proyecto está por concluir. No hay otra alternativa, lo siento. Retiren los circuitos. No toque el equipo, es propiedad privada. No puede hacernos eso. Los circuitos son irreemplazables. Exacto, Tanner. Quiero hablar con su comandante en jefe. No hay tiempo. Y además, no importaría. Retiren los circuitos. Llévenlos al vehículo. Se arrepentirá de esto, coronel. Tal vez. Pero su tarea ha terminado. Y ahora, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer? Soportar lo que pasa hasta que recibamos nuevas instrucciones de Blake. Mientras tanto, recogeremos el equipo de la superficie. Bien. Phil, encárgate del área que trabajamos ayer. Jane, acompáñalo. Yo me ocuparé del sector del nuevo cráter. Vamos. ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La decisión fue tomada por el comandante de la base, y yo apoyé su decisión. La Comisión de Astrofísica opinará otra cosa cuando hable con ellos. Es su prerrogativa, señor Blake. Mientras tanto, Daloteca acatará lo ordenado. Sabrá de mí muy pronto. Aparición en 4-0-2-8. Velocidad confirmada. 0-4-8. Ya lo tengo. Alerta rojo. Interceptores, ataquen de inmediato. ¡Suscríbete al canal! Déjame las coordenadas de trayectoria. Escuche, comandante. Oscar, espero que me esté... ...una interferencia. Otra interrupción. Trate de arreglar eso. ¿Hay algo? Nada. ¿Qué rayos está pasando aquí? Otra vez los perdimos, señor. ¿Y el canal de emergencia? No funciona. Bien, insista. Sí, señor. Control Shadow a base lunar. ¿Pueden oírme? Nada, señor. ¿Reed? Es preciso reparar la avería. Lo haré en cuanto pueda encontrar la causa de la falla. El OVNI mantiene su curso. Interceptores. Alcance 20 millones de kilómetros. Esperando oportunidad para atacar. Navidad 1. Teniente Ford, venga a la oficina. ¿Ese material de biblioteca que vimos en días pasados, ¿lo tiene a la mano? Sí, señor. Bien. Hay algo que no podría definir bien sobre esas entrevistas de 1969. Algo que me interesó realmente. ¿Qué entrevista? Creo que fue una con el Dr. Strange. Sí, pero nada dijo sobre interrupciones de radio. Estoy completamente seguro, señor. Tal vez, pero quiero verla. Ordene que la pongan. Ponga el video de la entrevista con el Dr. Strange para la oficina del comandante Straker. Sí, señor. Bienvenido a Londres, Dr. Strange. Mil gracias. En este año de 1969, el hombre ha llegado a la luna, aportando nuevos conocimientos sobre el espacio, pero seguimos sabiendo poco sobre los objetos voladores no identificados. Como presidente del Comité Nacional... La segunda parte. Recuerdo todo eso. Que es un objeto volador... ¡Córralo más! Sí, señor. ¿Y cuál es la actitud de las Naciones Unidas con relación a los OVNIs? Las Naciones Unidas no han incluido nunca en su agenda de trabajo realizar una seria investigación sobre tales objetos voladores. Sin embargo, hablé ante el Comité del Espacio Exterior de las Naciones Unidas sobre ese tema. ¿Quiere oír eso, señor? Sí, déjalo correr. El general U-Tan hizo una declaración a la prensa en estos términos. Tenemos dos graves problemas ante nuestro mundo actual. El primero, la guerra de Vietnam. Y el segundo, los objetos voladores no identificados. Tal vez busquen mi entrevista con el Dr. Bresner del MIT. No, no, no. Estrán dijo cierta palabra, cierta frase. No han visto el serio peligro que entrañan los OVNIs. Sin embargo, es un hecho que cada nación de este mundo... Regresemos. ¿Dónde estarán? Trabajando afuera, quizá. ¿Dalotec? Otra falla de la radio. Sí. También peligran su base y la nuestra. Llame a Tanner. El coronel Foster. Hola, coronel. Lo iba a llamar para esto. Esa instalación secreta que tenía usted en el cráter... ¿Qué instalación? Cráter 236. Puede estar seguro de que esa instalación no es nuestra, Tanner. No, no, no. No, 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 no. ¿Distancia calculada? Aproximadamente dos decimales dos. Cinco minutos desde la anterior trayectoria final. ¿Qué tan cerca está del blanco, el luna móvil? A un minuto y medio. Para los efectos de la historia, ¿desde cuándo han sido vistos los hombres? La historia moderna los empezó a tomar en cuenta... No creo que encuentre nada notable. Este material ya lo hemos revisado. Sí, es suficiente. Aguante. Detenga la cinta. Regrésela a unos pies. Regrésela a diez pies. Los antiguos egipcios los llamaron barcos celestes, bolas del cielo o bolas de fuego. Los romanos los llamaron bolas de fuego. Otro nombre para las bolas de fuego, teniente. ¿Centellas? ¿O? Meteoritos. Al cráter 236. ¿Aún no hay contacto de radio? No. Cráter Eta 236. Un minuto y medio. Distancia a diez millones de kilómetros. La situación empieza a aclararse por completo, teniente. Como hemos comprobado, cuando a la base lunar la ataca algún ovni, se pierde el contacto por radio. Algo está perturbando las señales. Y creo que la causa es un instrumento extraño que debe estar en ese cráter 236. Su descenso usando una órbita fue para hacernos creer que era un meteorito. Distancia a cinco millones de kilómetros. Trayectoria positiva. ¿Iremos ahí sin confirmación? Nuestras órdenes son ir a destruir esa instalación. La base de Allotek está muy próxima. Debió pensar eso el coronel Foster. ¿Tanner? Noventa segundos. No hay tiempo para explicaciones, pero volaremos el cráter 236. Prepárense para una descompresión explosiva. Buena suerte. Bien, pónganse sus cascos. Aún creo que es una treta de Foster. Hay que acatar la orden. Vamos. Interceptores a base lunar. Responde, base lunar. Los interceptores están en posición, esperando instrucciones y momento para atacar. Los interceptores podrán atacar en 40 segundos. Si no alteraron su curso. ¿Están muy cerca de Lunamóvil? Deben estar sobre el blanco, señor. Así lo espero. Listo, sobre el blanco. Sobre el blanco. Entonces, de acuerdo. ¡Cuantos! La seguridad es que se le enseñó. ¡Cuántos! 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 Gracias por ver el video.